Desde la entidad comarcal con la firma del presente compromiso se persigue complementar el plan de estudios que los alumnos desempeñan en el ciclo formativo. Lozano mostró su satisfacción ante la firma del convenio y felicitó a los responsables educativos del IES García Lorca por su clara y dilatada apuesta por la formación profesional dual. Al ser esencial dicen que los alumnos finalizan su formación con un conocimiento real del desarrollo de la actividad para la que se han preparado. El acuerdo permitirá que durante tres días por semana el alumnado se incorpore a la rutina de trabajo del centro de información europeo de forma que participe en la ejecución de actividades, talleres y sesiones informativas dirigidas a fomentar el conocimiento de Europa en los centros escolares de la comarca combinando la formación práctica con la teórica. Será a partir del mes de marzo cuando comenzará la etapa de formación continua con la incorporación del alumno al centro de información de forma permanente. Esa incorporación se extenderá hasta el 10 de junio.